Porque arrancamos tu programa favorito Me parece que la primera medida del juez o jueza que esté Sacarle los teléfonos Y los dos, meterlos, sesiones de 6 horas diarias con terapeuta Porque el marote de estos dos No, pero más allá de esto que Los chicos, los chicos hay que preservar, los chicos Yo lo que creo es que tienen que pedirle una restricción en redes Para que entiendan que la vida no va por las redes Y pasó de claro oscuro esto La verdad que tiene que bajar un cambio Por eso para mí es saludable la presencia de abogados Ah, tengo un kilómbito con eso en referencia a Wanda Me necesito acordarme, me había olvidado Que tiene que ver con la plataforma En donde ella estrenó ayer justamente los nuevos capítulos Y le habían pedido una promoción activa Claro, El Amor es Ciego en Netflix O sea, ella tiene 12 palos de seguidores Solo la promoción del Instagram Ella no subió una historia No subió nada Había hecho toda la parte previa Pero claro, estrenaba los nuevos capítulos ayer Estaba toda la expectativa Y como que estuvo ahí media Y le estaban diciendo Pero claro, con esta situación Bueno, se le cayó un contrato con una marca turca ¿Cómo? A Wanda Se le cayó un contrato que tenía ella con una marca turca Bueno, en Turquiala, entre comillas Le dieron con todo No, no, no Le creen a él y lo quieren a él Y no quieren saber nada Lo cual tampoco me sorprende tanto Porque, bueno, la figura es él Y allá son como muy bravos Que cuide su Instagram Pero una marca turca Que la que la auspiciaba se bajó Sí, perdón Es bueno lo que acaba de decir Agustín Ah, el que cuide el Instagram Y Es herramienta de laburo más ¿Tiene cuántos seguidores? 12 Bueno, ¿cuántos habitantes hay en Turquía? A ver, para Wanda ¿Ya voltearon la de elegante? Tranquilamente No, 16,7 Mirá Bueno, la quiero ver con la cuenta volteada No, ahí se va a poner nerviosa en serio Y sí, por eso Entonces más vale que se pongan las pilas Ojo con lo que sube Que se calme un poco Porque los turcos van a venir por ella Y a Telefe tanto escándalo No Eso me lo preguntaba Dejáme lo dudar Después la de Furia Nos vemos el otro día No sé Es un canal sin moral Dale Guarda con eso Porque En Telefe Todos estos movimientos No les cae simpático No sé Después de la de Furia Dejáme dudar de todo No, bueno Después de la de Furia Lo que pasa es que lo de Furia Lo sobrepasó Y cuando ellos tomaron la decisión De Tapé bien Habían No Lo alimentaron No lo sobrepasó Lo alimentaron Hicieron todo para que eso pase Lo alimentaron, ganaron mucha guita Y dijeron Bueno, hasta acá llegamos Ahora sí hay que limpiar la de Furia Cuando vos contratás a Wanda Más hacia acá Ay, qué simpática Qué agradable Sabés que te compras un paquete de quilombos Porque su vida No, profesionalmente Es una mina muy profesional Está bien Pero su vida Es un paquete de quilombos No, pero esto Esto fue en un Tengo un último momento Chicos Cuando yo les dije recién Que tribunal Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme En este recorrido Lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte Y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!